hola bienvenidos a nutridae cuidando tu salud sabían que la tortilla de nopal su porción es de 2 a comparación de la tortilla de maíz sola que su porción es de 1 de acuerdo al sistema mexicano de equivalentes bueno posteriormente le voy a mandar una foto donde ahí está este la comparación hoy les voy a enseñar a preparar lo que es la tortilla de nopal para eso necesitamos medio kilo de maseca yo nada más voy a hacer medio kilo de maseca un recipiente para posteriormente poner la masa una tabla un cuchillo una licuadora un plato donde vas a poner tus ingredientes y bueno los ingredientes es el nopal que son dos piezas antes que nada para realizar lo que es la preparación de la tortilla de nopal tienes que tener cubierta todo lo que es el cabello para que no caiga ningún cabello a lo que es este la masa y también tus uñas limpias bueno los ingredientes después del nopal sigue lo que es el cilantro yo nada más le voy a poner un poquito de cilantro y acelgas las acelgas sirven para darle color a lo que es la tortilla de nopal y el cilantro sirve para darle sabor y que igual no ocupemos después este lo que es la sal vamos a picar todos los ingredientes sinamente y 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 Este, al picar todos los ingredientes facilitamos la función de la licuadora e igual para que no se atore un poco lo que es el cilantro, por eso lo picamos un poco, no deben de picarlo pues demasiado, solamente hay que picarlo en trozos. Posteriormente agregamos todos los ingredientes a la licuadora. Ahora vamos a moler los ingredientes. Debemos sacudir un poco para que igual no se atoren las aspas. Y ya que quedó líquida, vamos a agregar primero lo que es nuestra maceta. Para comenzar a hacer la masa. Le agregamos un poquito a nuestros ingredientes licuados. Y la vamos a batir hasta que tenga una consistencia de masa. Y le seguimos agregando poco a poco. Le agregamos un poco de agua a la licuadora para que igual quita el resto. Y lo agregamos igual a la masa. Bueno chicos y chicas, así tiene que quedar la consistencia de la masa. No muy aguada porque luego no se va a poder hacer en la prensa. Ahorita vamos a pasar lo que es la cocina de humo para realizar lo que es la tortilla de nopal. Así que acompáñame. Se toma una porción de la masa y se hace una bolita. Posteriormente se pone a la mitad de la prensa y se presiona. Después se saca del plástico. Ya que la tenemos en la mano se pone en el comal. Y posteriormente se va viendo si se va dorando de abajo, se va volteando como lo necesite la tortilla. Solamente se voltea una vez de cada lado para que no se reseque la tortilla. Chicas y chicos, gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!